¡Que vive el teatro! Estamos en el mes definitivamente del teatro y celebrando esta escena que tuvimos antes de la pausa, demasiado exquisito, sentía que estaba dentro de la escena y eso es lo bueno del teatro. ¿Que tú me trajiste escena? No, el desayuno. Así es, continuamos aquí con la maestra Marini. No es solo uno. Así es, y ahora. Ahora estamos todos sordos y vamos a cenar. Sí, vamos a cenar. Ahora vamos a cambiar la temática. Tenemos también, es una comedia, es un juguete, un juguete cómico de confusión. También, ahí están José David y Dioraima, van a presentar la escena de Azucena. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! A mí me gusta mucho la escena de Azucena, así que vamos a darle para allá. Adelante. En el escenario es todo suyo. ¡Moso! ¡Moso! ¿Pero y qué se ha creído este mozo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría atender enseguida? Estoy apurada. ¿Qué dice? ¿Que quiere que la atienda? ¿Dónde quiere que la atienda? Disculpe, dije, si me podría atender. Sí, ya le escuché. Dice que viene al restaurante a atenderse, pero esto no es un lugar para que la gente se atienda. Aquí la gente viene a comer. Mire, si quiere atenderse, vaya a atenderse a un sillón, a una silla, a una plaza. ¿A una plaza? ¿Para qué? Bueno, para atenderse en un banco, si quiere. A los bancos yo voy a pagar las cuentas, no a atenderme. Para atenderme yo voy a... Sí, claro. Para atenderse viene al restaurante. Pero aquí la gente no viene a atenderse, viene a comer. Mire, si usted quiere atenderse, váyase a otro lado. Señor, entienda. Yo no quiero atenderme. Señora, usted me dijo que si yo la podría atender, y yo a los clientes no los tiendo. Yo no sé si los tiende, pero me parece que no los entiende. Claro que los entiendo, pero no los tiendo. Lo único que a veces tiendo es la ropa. Camisas, medias, pan... Pan, justamente. Podría ir trayéndome pan, por lo menos... Señora, yo me refería a pantalones. ¿Pantalones? ¿Y para qué quiero yo que me traiga pantalones? Si quisiera pantalones, no vendría a un restaurante. Iría a una tienda de ropa. Si vengo acá, es para comer. ¿Y por qué no come, en lugar de hablar tanto? ¿Pero qué quiere que coma? Si no me trajo nada, ni siquiera me ha mostrado la entrada. Señora, de entrada usted tomó las cosas mal. ¿Qué voy a tomar mal? Si no me trajo nada para tomar. Ni agua me trajo. Es que, si usted me pide que la atienda, yo no sé qué traerle. Señor, entienda. No le pido que me atienda, sino que me atienda. Ay, ¿por qué no empezó por ahí? Señora, es que si usted no es clara, yo no sé qué traerle. Sepase, señor, que nunca he sido clara, ni lo voy a hacer. A mí siempre me llamaron Azucena. ¿A mi cena? ¿Quién la llamó a mi cena? ¿A su cena? Nadie me llamó Azucena. A ver, usted acaba de decir que siempre la llamaron Azucena. Señor, ¿por qué no termina con esta escena y se ocupa de mi cena? A ver, señora, no la entiendo. Usted acaba de decir que la trajeron a mi cena. Y aquí la que viene a cenar es usted, no yo. Yo estoy aquí trabajando de mozo. Sí, de mozo. De mozo. Demos una otra oportunidad en esta situación. ¿Por qué no me trae algo para comer? Claro, ¿cómo no? Bueno, ¿le gustaría de entrada unos tomates rellenos? Podría ser. ¿Es tan bueno? Claro. Son tomates de quinta. ¿Tomates de quinta? Lo único que me faltaba y tan campante que lo dice. Señor, si vengo a un restaurante es para que me sirvan comida de primera, no de quinta. Pero, justamente. Son tomates de quinta excelentes. Mire, váyase con su entrada, que yo prefiero la salida. Un maleducado, vaya a servir su tomate a otro lado. Dios mío, pero... ¿Y a la gente quién la entiende? ¡Bravo! Yo lo único que voy a decir, que la gente que está en Nueva York, escuchando, revivimos la radionovela. Dí que no. Lo que pasa es que las personas que nos están escuchando actualmente a través de Buen FM, señores, pueden pasar a nuestro canal de YouTube para que se rían como le estamos haciendo nosotros porque quieren interpretar, pero no pueden. Definitivamente excelente. Otra buena puesta en escena. Definitivamente disfrutar. Y lo bueno de todo, es como lo decía anteriormente, que tú escuches, lo escuches a ellos llevando a cabo la escena, llevando todas sus líneas, pero tú sientes que tú estás como mirando la mesa, viendo al mesero y a la señora, que está complicadísima, para que le puedan servir definitivamente. Profe, Amari, de verdad, muchísimas felicidades por el trabajo que está haciendo. También me dicen por ahí que usted está trabajando por ahí en una obra de cenicienta, ya que tenemos pocos minutos. Sí, estamos en la producción de la cenicienta, es una producción de Cecilia García, con dirección de Carlos Espinal, y yo hago la codirección. ¡Guau! Ah, yo pensé que usted hacía la cenicienta. Yo quería también. La hubiera podido hacer también. Pero hay un elenco muy lindo, el príncipe se llama Juanma, la cenicienta se llama Gabriela. O sea que hay un elenco de jóvenes muy talentosos que van a estar, vamos a estar desde el 14 de abril en la sala grande del Teatro Nacional, haciendo la cenicienta, que es un infantil precioso, así que aprovechamos para invitar a todo el público también. Por esas obras y todas las que ha llevado a escena, Conectados Media Group, la va a reconocer en el día de hoy. Ahí, definitivamente es que sí. Así es que le vamos a pedir a todo el elenco que brevemente pase con la profesora acá, para que podamos recibir junto a la profesora, de verdad, profe, que estamos felices. Así es que pasen, rapidito, rapidito, que ya casi vamos finalizando. Pase, que la entrega es gratis. Así es, señores, reconocemos, hay que decir también que las flores son gracias al Centro de Flores y algo más. Muchas gracias por compartir con nosotros estas flores para nuestra homenajeada invitada en el día de hoy. Así es, señores Conectados Media Group, reconoce a la destacada actriz y directora teatral, doctora Amarilis Rodríguez, por su ardua entrega, dedicación y aporte al arte y la cultura en la República Dominicana, aportando en cada obra que da vida, amor y dedicación, pero sobre todo, dejando en ellos un apartado en cada obra que da vida y un legado para las nuevas generaciones, como también por ser una mujer valiente, guerrera, honesta, luchadora y con un notable corazón. Dado en Santo Domingo, el día 25 de marzo del año 2023, al conmemorarse el Día Mundial del Teatro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De verdad creo que estamos felices de usted. ¡Guau, qué cosa más linda! ¡Qué hermosa haber pasado por sus manos! Lo recibo, bueno, con todo el amor, me da mucho gusto, siempre encontrar a mis estudiantes que han tenido la oportunidad de compartir mis experiencias con ellos, y esto me hace, por día, más compromiso para seguir adelante hasta que Dios se va. ¡Amen, amén! Definitivamente es que nosotros nos sentimos mucho más halagados por tenerla a usted dentro de esta plataforma y sobre todo por usted ser parte de esta casa. No hay que invitar, señores, al grupo de teatro aquí, a Conectado, porque esa es tu casa. Aunque, mira, aunque le duela que lo sirva, a nosotros deberían darnos el récord Guinness. Definitivamente, con lo que hemos hecho hoy. Somos la primera obra de teatro que sale en televisión, en radio. En radio, definitivamente. Así es que, de verdad, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros a usted, maestra Marili, muchísimas gracias también. A ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con todos nosotros, pues seguimos, pues, celebrando el mes de marzo, el día de hoy, pues ya culminamos la celebración. Mes de la mujer y del teatro. Así mismo es, así es que bendiciones para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, sirva para Dios. Así lo permite, no te entrega más de Conectado. Hasta el próximo sábado. Bye, bye.